No sé por qué tu vida de dolor, tu vida tan pobre, amarga y de hiel, la noche triste en que naciste descubriendo lleno de su suerte cruel. Naciste sin caricias como flor, que nace a la vida sin luz ni calor, llorando pena sin fe de vivir y sin alma, sin nada, tan solo sufrir. Pobrecito Camilita, que por esa calle grita, La prensa, la nación, no tiene casa, ni cama, ni colchón, La noche pasa en el helado umbral de algún palacio, hay mucho hielo en tu corazón. Pobrecito Camilita, como flor que se marquita. Pobrecito Camilita, que por esa calle grita, la prensa es la nación, No tiene casa, ni cama, ni colchón, la noche pasa en el helado umbral, Que en algún palacio, hay mucho hielo en tu corazón. Pobrecito Camilita, como flor que se marquita. Pobrecito Camilita, como flor que se marquita. Pobrecito Camilita, como flor que se marquita. Pobrecito Camilita, que por esa calle grita, la gente, Gracias por ver el video